Hola, ¿cómo están amigos de el blog Centroamericano? Estamos hoy junto a un histórico del fútbol de la región, uno de los porteros más goleadores de la CONCACAF, una persona que puso de moda también en la región cómo pegarle bien a la pelota desde el punto penal de tiro libre, y por supuesto alguien que está muy pero muy curtido en lo que son eliminatorias aquí en la CONCACAF, don Misael Alfaro desde El Salvador, ¿cómo estás? Bienvenido a el blog Centroamericano. Buenas tardes, gracias a ti y al blog Centroamericano por darme la oportunidad de expresarme ante toda nuestra afición, ante toda nuestra gente centroamericana y de otros países, los cuales siempre están pendientes de lo que es nuestro fútbol y del fútbol a nivel mundial, gracias y creo que va a estar buena la tertulia esta tarde. Misael te tocó la eliminatoria, si no estoy mal, corrígeme, si no me fue a la memoria, te tocó la eliminatoria hacia Corea-Japón 2002, en la primera ronda les toca Guatemala y por lo también creo que es un tema muy acorde a la coyuntura que estamos viviendo, les toca Guatemala y se define con un uno a cero en Guatemala a favor de ustedes y luego uno a uno en el Cuscatlán, los dos partidos muy cerrados y contigo también pues participando en jugadas clave para mantener la ventaja global para El Salvador. Cuéntame, ¿qué haces ahora? ¿Qué es lo que es esta misión, Alfaro, para la gente que se pregunta qué fue de ti? Bueno, ahora yo estudié para entrenador en el año 2007, estuve preparándome en el 2019 en Europa, hace tres meses también estuve en Colombia también estudiando para entrenador principal, desde el 2010, 11, que me retiré del fútbol, me dediqué a ser entrenador de porteros en diferentes equipos, luego pasé a ya dirigir equipos en primera, en segunda división, como lo fue Luis Ángel Firpo, en primera división como lo fue Luis Ángel Firpo, Audaz, Metapán, Limeño, hemos tenido varios equipos en los cuales pues hemos trabajado, ahora estamos en Atlético Balboa en segunda división como entrenador principal, el torneo pasado pues nos tocó perder la final por el ascenso a primera división contra el titán de Texistepec, que era a doble juego, después el que pasaba jugaba contra Fuerte San Francisco, Fuerte San Francisco fue el campeón y pasó a primera división, así que ahora nos dedicamos a ser entrenadores principales, a forjar jóvenes y tratar de llevarlos por el buen camino. Perfecto, Misael, hablando ya de lo que está pasando esta semana en Centroamérica, arranca lo que es la Liga de Naciones, en una edición diferente, un formato diferente, porque ahora está la posibilidad de que selecciones centroamericanas puedan participar en la Copa América, que creo que es el plan principal o es el premio mayor, ¿crees que de la época en la que tocó jugar a la que estamos actualmente, hay más oportunidad de destacar, ¿crees que ha mejorado la plataforma de CONCACAF en ese sentido? Sí, la plataforma de CONCACAF ha mejorado, lo que no ha mejorado es el desarrollo futbolístico nuestro, en nuestro país, a nivel región, creo que países como Nicaragua, como Guatemala, aún creo que hasta Belice, Panamá, que ha mejorado muchísimo, son selecciones que ya nos han pasado, que ya nos han dejado una grada atrás, y yo creo que es importante recalcar que como exjugadores, bueno, yo soy de pensar que nunca existen exjugadores hasta que nos morimos, creo yo, entonces nosotros como futbolistas creemos de que exfutbolistas o futbolistas como lo queramos tomar, estamos con ese sentir, porque queremos que, pues, se trabaje verdaderamente como se debe, entonces sentimos de que estamos fracasando en muchas zonas, en muchas partes, pero acá, pues, no quieren verlo de esa forma, y si a uno critica, a uno es el malo, si uno critica, a uno es el envidioso, que a uno no, la verdad que no, yo no le envido nada a nadie, nada más pido que en nuestro país se formulen las reglas en las cuales, pues, el país pueda crecer futbolísticamente, y que también, pues, las bases sean sólidas, y que no las hagamos sobre la arena, porque cada eliminatoria, cada copa de naciones, cada copa de oro, vamos con una ilusión, y siempre, pues, nos volvemos a traer lo mismo, lo que tanto hemos visto por tantos años, en los cuales también, pues, nosotros fuimos partícipes, y, pues, no le dimos el desarrollo necesario para poder estar en un mundial. Isabel, ahora que decías, ¿no?, de que todavía eres jugador, me recuerdo mucho de hermano Maradona, que en paz descanse, también lo invitaron a un show, le hago una pelota, le dicen, tú eres jugador, le dices, hasta que me muera voy a ser jugador, así que una frase muy, pero muy pegada, ¿no?, acorde a lo que estás diciendo, y bueno, yo creo que siempre, mira, esta queja de la infraestructura, del desorden, lastimosamente persigue como un fantasma a toda Centroamérica durante mucho tiempo, y tú jugaste hace 20 años en la selección, y es increíble, o es lamentable, o es vergonzoso que sigamos hablando de lo mismo, es decir, siempre se repiten los ciclos, se repiten, pues, los males, y por ahí a cuanta gotas hay alegría, ¿no?, pero yo creo que sí, de repente, como dices, no es, es bueno levantar la mano y decir, bueno, hay que arrancar de cero, pero de cero en serio, no de cero a la mitad, y luego volver a lo mismo, ¿no? Yo creo que si vos tenés cáncer, te tengo que curar verdaderamente con una medicina que es agresiva, ¿verdad?, no voy a ponerte mertiolata en una herida donde vos sabés de que solo va a ser nada más pintura lo que te estoy poniendo, yo creo que importante es de que no querramos tapar el sol con un dedo, ya mucha gente ya abrió los ojos, mucha gente en este país sabe que si vamos a trabajar con una persona, que no hay que estarla criticando, que no hay que estarla juzgando, hay que darle armas para que trabaje, si la persona que está al frente se eligió, entonces hay que tener confianza en ella, hay que tener confianza en ella, el cuerpo técnico que está, pues, no puedo criticarlo, ni puedo hablar de ellos, porque no soy, no soy en la posición de ellos, pero verdaderamente, pues, sí, lo que sí puedo criticar es nuestra administración, que es la que está dando lástima por años. Claro, vemos en la Copa Centroamericana gente como, bueno, Real Estelino, que nos daba una bofetada con guante blanco a la región, con un estadio pequeño, pero moderno, bien cuidado, una logística impresionante para el diriangén, con su bus esperándolo en el aeropuerto de El Salvador, es decir, hay cosas que se deben imitar, ¿no? Yo siempre he dicho, lo bueno no se copia, se imita, y cuando ve uno esas cosas, bueno, es que ahí empieza, ¿no? En el orden, en el orden dirigencial, en el orden de la política. Pero bueno, eso quisiéramos hablar, podemos hablar aquí toda la tarde, y eso no lo podemos cambiar, solo podemos señalar, obviamente evaluar, pero bueno, Copa de Naciones, Misael, ya hablando en la actualidad del tema, El Salvador visita Guatemala en un partido, o uno de los partidos más repetitivos en la región, la vez pasada estaba haciendo cuentas que Guatemala, El Salvador, es el partido que más se ha jugado en la historia de Centroamérica, y ahora, una vez más, buscando un boleto a Copa América. Sí, lo hemos jugado, yo jugué quizás contra la selección de Guatemala aproximadamente unas siete, ocho veces, me tocó jugar ya por el 1990, no hay Copa de Naciones en Costa Rica, me tocó jugar en Copa de Oro, me tocó jugar en eliminatoria, me tocó jugar en Juegos Centroamericanos, para nombrarte ciertos partidos, partidos amistosos también, y siempre fueron duelos cerrados, duelos cerrados, partidos cerrados, partidos emocionantes, donde hubo jugadores de renombre terrible en Guatemala, con mucho historial, y de igual manera, pues, nosotros tratamos de hacer partidos bastante agarridos contra ellos, va a ser una serie difícil, va a ser una serie difícil, porque en Guatemala, cuando nos tocó ganar a nosotros uno a cero, creo que se tenían, no sé si mal lo recuerdo, unos veinticinco o treinta años de no ganar, en una eliminatoria en Guatemala, entonces, se siente bonito, se siente bonito, porque en ese tiempo, Carlos Miló, llegó después de, casi saliendo del partido, yo me sorprendí, y me asusté también, porque dije, y qué viene a hacer, o sea, viene a hablar conmigo, me llegó, me abrazó, me dijo, pues mira, dijo, nunca, nunca vi un arquero que trabajara tan, me dijo una palabra bien rara, pero me dijo, prácticamente, pues, tú lo salvaste, me dijo, hoy tapaste, bueno, me elogió tanto, yo me sentí, pues, sentí hasta la lágrima, porque yo un día antes había tenido, había tenido un problema, yo tengo una cirugía de columna, yo no podía pararme antes de ese juego, en la mañana tuvieron que inyectarme, me filtraron la espalda, hice el juego, cuando terminé el juego, fui directamente a ponerme hielo en la cirugía y tratar de recomponerme, porque ya venía el siguiente partido contra Guatemala, acá en el Salvador, pero lo que sí da el sentimiento y da alegría es que en otro país te reconozcan tu trabajo, en otro país reconozcan tu actuar, da alegría y créeme lo que me sentí, pues, muy lleno de satisfacción, y también el recibir la llamada en ese entonces del presidente de la república, felicitándome y sintiéndome, pues, haciéndome sentir, pues, de la mejor manera alegre y motivarme. Fíjate que en esa época todavía vivía en Guatemala, me tocó cubrir esos dos partidos, y lo recuerdo muy bien, porque Carlos Miloc, cuando la gente dice, no, que un técnico es ofensivo, defensivo, que es una discusión también que a veces no me gusta tanto, recuerdo que en esa ocasión metió cuatro delanteros, Carlos Miloc, y te pelotearon de todas partes, creo que hubo dos postes, sacaste dos, estaba el pescado Ruiz jovencito, estaba Rodri Rolando Ramírez, estaba Plata, es decir, todo lo que tenía, de hecho, Miloc, y recuerdo que un contragolpe, pase largo, Díaz, hace cabezazo y gol, y ahí se acabó el partido. Y luego, Arranca ganando Guatemala con gol de plata, y luego, creo que fue Julio Girón el que te lanza un tiro libre y se la quitas del ángulo con los dedos, recuerdo, para mantenerlo uno a uno. Entonces, son partidos. Alcanzo, alcanso, alcanso a soñar, sí, sí. Ajá, son partidos, recuerda muy bien, y por supuesto que siempre tienen una edición constante, ¿no?, nuestros no regionales. Agradecemos de momento también a toda la gente que nos sigue en radio, en Unánimo Deportes. Estamos conversando con Misael Alfaro, portero histórico de Centroamérica, el más goleador de El Salvador en la historia, y por supuesto, ahora también una voz autorizada para hablar de lo que se viene en la Liga de Naciones. Hablando ya de la actualidad de Misael, porque pues, somos románticos del fútbol y podemos platicar también horas de lo que pasó en los noventas, y en ese tiempo, en los que los partidos eran más constantes, pero ahora, ¿cómo ves a El Salvador llegando a Guatemala? Los dos tienen la obligación de ganar, ¿podemos decir que esos partidos a muerte, estos? Sí, yo creo que cada partido que se juegue lo que va quedando de la serie, van a ser a muerte. Tienen que salir a buscar ganar, ya sea de entrada al Salvador, o ya sea de entrada a Guatemala, porque Guatemala es el más obligado estando en su casa. Pero por las condiciones que se están dando, el trabajo que está realizando Guatemala es grande. Creo que ha llevado un buen entrenador, ha llevado una persona la cual pues está dando muchos frutos a nivel selección nacional. La gente le está dando las armas, le está dando las condiciones, y eso pues a uno como jugador lo enciende, lo motiva, lo alegra, lo ayuda a mejorar, y esto cuando vos le inyectas ese oxígeno al jugador, el fútbol va a crecer, el fútbol va a crecer, y en Guatemala he visto esa idea y esa forma, y creo que está, va por buen camino. De lo que has visto y de lo que tienen los dos equipos, ¿qué tiene que hacer el Salvador para ganar en Guatemala, por ejemplo? Bueno, primero estar, bueno, primero estar, tener un balance ofensivo defensivo, porque yo creo que si vos te invocas a atacarlo y te descuidas en zona defensiva, también te puede hacer daño, porque el rival también tiene sus condiciones. Yo soy del pensar de que en un sistema 4-1, 4-1, pues el Salvador no se podría ver tan tan mal, pero es mi forma de pensar, podría ser un 4-5-1 igual, pero ya es idea de Hugo Pérez, ya es idea del cuerpo técnico de la selección nacional, pero son sistemas que a veces a uno le dan resultado en los equipos. A veces yo digo un 3-5-2, pero en un terreno pequeño, cuando nosotros vamos en estadios, en canchas pequeñas, pues no tenemos estadios para los equipos de segunda división, pero depende de cómo vos tengas el grupo. Yo voy para cumplir un año en este equipo en segunda división, y gracias a Dios mi grupo de jugadores, pues entienden mi idea, entienden mi forma de jugarla, y de atenderla, porque la trabajamos a nivel de semana. Ojalá que la selección nacional, pues tenga el buen planteamiento, que también tenga la buena idea y la buena forma de saber atacar y poder defenderse. Esperamos también, pues que va a ser un partido muy, muy aguerrido y de buenas ideas. Ya esto de sacar el índico guatleco ya no existe. Yo creo que lo debe existir es sacar la idea futbolística que tenemos, porque ya no es solo de sacar el índico guatleco, porque hay que ponerle garra, hay que ponerle corazón, no, hay que ponerle mente también. Hay que ponerle mente, hay que ponerle idea, hay que ponerle táctica, hay que ponerle orden en lo que nosotros vamos a realizar, y que los muchachos pues lo hagan de la mejor manera. Misael, bueno, también ya hablando a nivel general, tú dices que no te metes obviamente en aguas profundas para hablar de lo que hace Hugo Pérez y Cienfuegos, pero a nivel general te gustó la idea de que llamaran a gente como Dustin Corea, como Amado Moreno, gente que no había estado por distintas situaciones, llegar directamente cuando ya las papas queman, ¿crees que fue una buena idea? Bueno, la verdad es que como te vuelvo a repetir, él tiene que llevar todo el arsenal que él cree que le van a funcionar, y si él cree que esas son las condiciones con las cuales vamos a enfrentar a Guatemala y le van a funcionar, es aplaudible, ojalá que le den resultados, ojalá que den resultados porque también va a tener a un juez que es bastante grande, que es todo el país, y ese juez te va a criticar, ese juez te va a señalar, ese juez va a decir en qué se hizo bien, en qué se hizo mal, en qué no debimos hacer, ojalá de que los que lleva y en los que depositó la confianza no lo hagan defraudar, porque el técnico confía, el que el jugador cumpla ya es otra cosa, ojalá que el jugador haga conciencia que se le está mandando traer para que pueda ayudarnos y que solucione parte de lo que es el causal de lo que es nuestro fútbol y que mejore pues en todos los aspectos futbolísticos y técnicos dentro del campo. Bueno, uno lo ve de fuera, uno analiza pues obviamente como periodista, y yo veo, no sé, te digo también, creo, quiero tener tu opinión en eso, siento que la decisión de llamar a Dustin Corea, por ejemplo, que una semana antes decía que no entraba o no encajaba en su edad futbolística, llamar a Joaquín Rivas, llamar a Moreno, llamar a todo lo que estaba ahí, pero que él no tomaba en cuenta, para mí obedece quizá la presión que siente alrededor, y es como decir, bueno, me están presionando por estos nombres, aquí están, bueno, vamos a ponernos con él, a ver qué pasa, si no pasa, no fue mi culpa, yo lo veo de esa manera, no sé si también tengo un poquito de razón en eso. No, tenés razón, tenés toda la razón, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, pero las presiones, como te lo vuelvo a repetir, uno como entrenador debe cubrirlas, debe taparlas uno, debe hacerlas uno, debe que, si yo tengo un cuerpo técnico a mi alrededor, debo también escucharlo, debo dejarlo participar, participar, si yo tengo a Mauricio Cienfuegos al lado, por ende tiene que participar, por ende tiene que opinar, por ende tiene que decir, mira, Hugo, en esto estamos fallando, o mira, Hugo, por qué no llamas a tal cipote, me alegra el llamado de Dustin Corea, porque fue el campeón goleador del torneo pasado, si mal no me equivoco, entonces fue un tipo que metió muchos goles, que hizo muy buen fútbol, que tiene una zurdita muy educada, y que tiene una forma física muy buena, en la cual pues se recae, y yo creo que es importante que se le dé confianza, sin menospreciar el trabajo de los demás, verdad, porque en el fútbol todos son importantes. Claro, de hecho, con Dustin me llevo muy bien, me cae muy bien, siento que era un jugador, de hecho, hicimos una entrevista también hace tiempo, le preguntaba lo mismo, me decía, no, pues yo aprendí con el técnico, y me dijo que me va a llamar cuando él piense, ¿no? Y luego escuchaba a Hugo en una entrevista, decía, no, lo que pasa, bueno, sí, llegó tarde, como que dejaba entender que estaba castigado, pero al final dijo, no, lo que pasa es que no entra a mi idea de juego, y luego lo llama, entonces, bueno, yo creo que también, como te repito, también obedece que, bueno, ah, están todos diciendo que lo tengo que llamar, bueno, aquí está, vamos a ver qué pasa, qué hace, y ya no es mi responsabilidad. Hablando de técnicos, sin decir nombres, y obviamente sin entrar en el rollo de criticar qué es lo más fácil que hay antes de construir, ¿te parece que los procesos largos le hacen falta, no solo a El Salvador, sino a todos los países de Centroamérica, o crees que una dinámica como la de Costa Rica, que con Suárez se tardó demasiado porque no había dinero en las arcas, pero es un país que no pasa nada en un torneo, y vamos, a mochar la cabeza al que está, y traemos a otro. ¿Qué te gusta más, a largo plazo, o que sean más reactivos? Pues yo pienso de que cuando ya tienes un proceso de trabajo de un año, dos años, ya no puedes estar esperando nada más, ya no hay más. Máxime si el entrenador no se actualiza, si el entrenador no da, no da esa luz en la cual el aficionado, el dirigente, el que te exige, no ve ese parámetro futbolístico que ha crecido, que ha bajado el porcentaje de mejoramiento, el porcentaje de empeoramiento, porque acá hay que hablar de los dos ángulos, a veces las elecciones caminan en base a resultados, pero cuando tu inicio, cuando tu proceso de trabajo es joven, tenés menos de un año y te están exigiendo resultados, entonces yo creo que sería bastante, pues yo siento, sería insatisfactorio para mucha gente, el hecho de que no demos resultados, pero cuando hoy ya tenés dos años de trabajo, no tenés una idea de juego, no tenés un equipo titular, no tenés una forma de juego de la cual la gente no se alegre, va a ser muy difícil, a mí me gustó mucho Omar Pastoriza cuando nos tuvo a nosotros acá en este país, él vino y a los seis meses ya teníamos una idea de juego, él vino y nos puso a jugar contra Bolivia en un partido amistoso en el Kennedy, solo habíamos trabajado con él, bueno el proceso de él venía quizás como de unos tres, cuatro meses, cinco meses, fue mi primer llamado a selección nacional en 1995, vamos a Estados Unidos, 95, 96, vamos a Estados Unidos a jugar al Kennedy contra Bolivia, que Bolivia venía con Moreno, venía con el Diablo Echeverry, Marco Sandy, venía ese equipón que venía a jugar los mundiales, entonces las eliminatorias también en Sudamérica, y vos con una semana de trabajito, si vamos a enfrentarnos a una selección, pues no es Brasil, no es Colombia, no es Argentina, verdad, pero de igual manera, de Bolivia, es un fútbol suramericano, entonces hicimos un partidazo, terminamos uno por uno, el hombre cuando terminó el partido salió muy contento, muy satisfecho, pero es alguien que te palpaba desde el primer minuto en el campo y te decía en la forma que él quería jugar y en la forma que él quería mostrarse dentro del terreno de juego ante sus rivales, y eso, eso técnicamente, verdaderamente nosotros nos ayudó muchísimo, lamentablemente pues Pastoriza salió por, dice por muchas otras cosas, debajo de lo que no era futbolístico, y si nos dolió a lo que queríamos en el proceso de él, luego vino Milobán en el tiempo de parir a Francia 98, trabajamos un año con Milobán, muchos decían y se quejaban y que decían, no, pues la verdad que el tiempo tenía su carácter, tenía su forma de ser, pero lo aguantamos un año, lo aguantamos un año, y yo creo que no somos niñitas para andarnos quejando hoy de lo que hizo, de lo que no hizo, no, el hombre trató de hacer algo importante, estuvimos a un punto de ir a un mundial, en ese, en esa época para Francia 98, lamentablemente se nos negó, pero se trabajó muy bien, hasta el día de ahora, pues yo no voy a quejarme de los técnicos que tuve en selección nacional, porque casi la mayoría, por no decirlo todos, todos me enseñaron muchas cosas. Claro, de hecho, la selección del 95, bueno, la recuerdo por dos cosas también, una, ese partido contra Bolivia, que ha hecho Bolivia, muchos decían, es Bolivia, sí, pero esa Bolivia jugaba, era una Bolivia de época, ¿no? Como repites, ¿no? De Moreno, de Echeverry, de Sandy, de Truco, Cristaldo, era un equipo, un buen equipo, y Pastoriza también, recuerdo que hicieron la Copa de Naciones ese año en El Salvador, y hablando de partidos de Guatemala, El Salvador, en ese partido un mal despeje de García, le cae a Jorge Rodas, lanza un balazo como de medio campo, le mete el gol, y Guatemala se encierra, y ese 1 a 0 les quita el Te voy a corregir. Dime. Perdón, te voy a corregir, fue un rechace de Fito Menéndez, Raúl García no jugó contra el Guatemala ese partido. Ah, ok, ok, ok. El portero, ¿no? Fito Menéndez, ¿o no? Ok. Ah, bueno, 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 el portero, estaba Raúl García y Fito Menéndez, después de esa. Ah, ok, ok. Sí, sí, Fito Menéndez es portero de FAS, y Raúl García es portero de Águila. Ah, ok. Entonces, después de esas Copa de Naciones, a la semana yo fui a la selección mayor, yo tenía 24 años cuando me llamó a selección mayor, yo venía en un proceso de selecciones juveniles, infantiles, preolímpicas, Juegos Centroamericanos, y luego pues se me llamó a selección mayor, 23 creo, años tenía en ese tiempo. Entonces, por eso te nombro porque estaba cerca de todo eso, ya estaba cerca de estar en la selección nacional. Perfecto. Mayor, verdad, mayor. No me acordaba, me acordaba del rechace que quedó ahí a medias y el balazo que le vete Jorge Rodas, y luego Guatemala se mete atrás. Jorge Rodas, exacto. La primera competencia en la que Guatemala, después de la suspensión, participaba. Entonces, y ese Salvador le gana a Costa Rica en dos oportunidades en una Copa de Naciones. Dos partidos. Así es. Y jugándole bien, jugándole bien de ese equipo, pero bueno, de las cosas que pasan, ¿no? Saludo a toda la gente que nos escucha en radio, estamos en un ánimo deportes, estoy platicando con Misael Alfaro, portero histórico salvadoreño, ahora también entrenador, analista y un buen amigo de este espacio. Misael, por lo que escucho, siento que no te llena el ojo esta selección salvadoreña, siento que no te está llenando mucho el ojo. La verdad que es el sentir, ¿verdad? Quizás, quizás me gusta ir a una selección con una mejor forma, una mejor idea futbolística, pero como te vuelvo a repetir, técnicamente pues los que están al mando son los que deciden cómo la quieren, en qué forma, ellos están esperando algún cambio, ellos están esperando una, revertir lo negativo que se habla o lo que se dice, pero yo creo que lo mejor que se puede hacer es revertirlo dentro del campo, sin andar discutiendo con nadie, sin andar peleando con la gente, sin andar poniéndome en dime que directes con los medios de comunicación, yo creo que tanto cuerpo técnico como jugadores tienen la capacidad y la calidad para poderlo hacer bien, así que ellos deben ser más conscientes de lo que está pasando dentro del campo y lo que nosotros estamos viendo desde afuera, que a nosotros como ahora de este lado como aficionados nos duele ver nuestra selección porque que no tenga una forma y una idea de juego. Ojalá de que la retomen, que lo hagan de la mejor manera y que y que hagan buen fútbol, que hagan algo diferente a lo que nosotros hicimos y que quedamos en deuda con nuestra gente y que no pudimos cumplirle. Misael, yo siempre he dicho que es 80% jugadores y 20% entrenador. ¿Es este equipo lo mejor que hay en El Salvador o crees que hace falta algún nombre? Tú como técnico te atreverías a decir, bueno, fulano me gustaría una selección, creo que puede estar, o crees que lo que llevan es lo mejor que hay en este momento? Pues, mirar que cada quien tiene su idea, su forma, su equipo, sus jugadores, mucha gente piensa y me dice, bueno, que vos pesas porque confías en ellos y yo te doy nombres y a mucha gente no les va a gustar. También yo quisiera un central con mucha, con mucha más hambre, con mucha más garra, que te muestre, que te enseñe, que tenga, que sea pícaro, pues, ¿por qué no decirlo? Un Henry Romero, capaz un Guaco también, Eduardo Vigil, un Monterrosa, pero mucha gente dice, no, son jugadores viejos. Yo les digo, ¿viejo quién? Viejo de Messi fue campeón del mundo. Si ahí siendo bueno, tenés que estar en una selección nacional. Ah, Cristiano Ronaldo, porque entonces no lo llamarían a su selección porque es mayor. Y te estoy hablando de jugadores que no tienen más de treinta y dos años. Jugadores de treinta y tres años, treinta y dos, por ahí. Entonces yo siento que a la selección también le falta jugadores con mucha alma, con mucho, con mucho más de coro futbolístico dentro del terreno de juego, con mucho más entrega. A veces creemos que con solo estar en la selección nacional, ponerme la foto y subir las redes sociales, ya gané. Y eso no es, eso no es. Gracias a Dios nosotros crecimos en un medio cuando no existían, quizás existían las redes, pero no, no, no éramos asiduos a estar en las redes sociales. Hasta ahora ya viejo me agarró meterme a esas redes sociales, pero ya joven no. No. ¡Gracias!